Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Fue ganadora en dos ocasiones de los premios Ariel por las películas Canaima y Espaldas Mojadas. Incursionó en alguna etapa de su vida en el cine estadounidense. Fue de las actrices que en su momento rechazaron por tener preferencias políticas distintas. Incluso fue acusada por el gobierno mexicano de espionaje. Situación que afectó sobremanera su carrera artística. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considero. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Carolina Barrett nace un 21 de octubre de 1916 en Veracruz, México. Perteneció a una clase social media baja sin embargo, tuvo algunos estudios, sobre todo el idioma inglés, el cual le abrió las puertas al mundo de la farándula, pues cabe mencionar que fue de las pocas actrices que hablaba un perfecto inglés. Se comenta que era una dama de carácter fuerte que la llevó a tener algunos problemas con su círculo social, ya que siempre estaba en contra de las injusticias. Su incursión en el complejo mundo del espectáculo lo hace a través del teatro, donde se convierte rápidamente en una actriz bastante rentable, pues tenía una memoria privilegiada, pero sobre todo una capacidad interpretativa que pocas actrices podrían presumir. En lo que respecta a su familia, siempre fue discreta. Personas cercanas a ella comentan que siempre hablaba mal de los regímenes gubernamentales. Incluso la llegaron a regañar diciendo que fuera más discreta con sus percepciones. Sin embargo, ésta seguía hablando acaloradamente de estos temas. También contaba con una cultura significativa, la cual le permitió apoyar a muchos productores en algunas obras teatrales clásicas. En un momento dado, le ofrecieron papeles protagónicos. Sin embargo, ésta los rechazó pretextando situaciones que no tenían sentido. Esa actitud comenzó a levantar algunas sospechas sobre su verdadera actividad, dado que en la década de los 60s estaba de moda el espionaje. Su carrera comienza a tener un declive significativo en esta década, ya que algunos pensaban que literalmente era espía de algún movimiento separatista. Incluso se comenta que fue requerida por las autoridades mexicanas para ser interrogada. En la parte actoral, incursionó en las nacientes telenovelas, donde se convierte también en una importante actriz de reparto. Sin duda, ésta es recordada por haber participado en la película Misterios de Ultratumba, donde compartió créditos con Gastón Santos. Su trayectoria le valió para que fuera designada como miembro honorario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde de alguna manera trataron de resarcir el duro trato que tuvo por considerarla una espía. Carolina Barrett fue una mujer muy sana, la cual vivió en plenitud de facultades hasta su muerte, ya que tenía la costumbre de hacer deporte y llevar una vida muy disciplinada. Incluso llegó a participar en su juventud en algunos eventos deportivos que organizaba la Asociación Nacional de Actores. Un 13 de octubre de 2010 pierde la vida a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la época de los cuarentas? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero que disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. En la película Ahí está el detalle, ¿cómo se llamó el personaje que interpretó Joaquín Pardavé? La respuesta correcta es B, Cayetano Lastre. Pregunta número 2. ¿Quién dirigió la famosa película Salón México? La respuesta correcta es C, ninguno de los dos, ya que el director fue Emilio Elindio Fernández. Siguiente pregunta. ¿La película Doña Perfecta fue estrenada en 1948? La respuesta correcta es Falso, pues fue estrenada en 1950. Pregunta número 4. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es Calabacitas Tiernas. Pregunta número 5. ¿Quiénes protagonizaron la película Esquina Bajan? La respuesta correcta es C, David Silva y Fernando Soto Mantequilla. Pregunta número 6. En la película Gángsters contra Charros, ¿quiénes fueron los actores protagónicos? La respuesta correcta es C, Juan Orol y Rosa Carmina. Siguiente pregunta. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, Doña Bárbara. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la película El Baisano Jalil? La respuesta correcta es C, Joaquín Pardavé. Pregunta número 9. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es Las Abandonadas. Siguiente pregunta. En la película La Diosa Arrodillada, ¿quién era la esposa de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es Rosario Granados. En la película María Candelaria, ¿cómo se llamó el actor que interpretó al pintor? La respuesta correcta es Alberto Galán. Pregunta número 12. ¿Quién de estos actores fue de los villanos en la película Pueblerina? La respuesta correcta es A, Luisa C, Castañeda y Manuel Dondé. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas películas filmaron NKTPEC? La respuesta correcta es A, Río Escondido. Pregunta número 14. ¿El director de la película Una Familia de Tantas fue Alejandro Galindo? La respuesta correcta es Verdadero. Última pregunta. ¿En la película Aventurera participó el actor Gustavo Rojo? La respuesta correcta es Falso. Muchas gracias y hasta la próxima.